Hola amigos sean bienvenidos a la onceava guerra de la temporada 35 y esta vez Jedi Assassins nos enfrentamos a New Nation Creo que es primera vez que nos topamos con ellos en la temporada y vaya que fue una guerra tremenda amigos Tremenda tremenda porque hubo de todo ok Bueno en la primera sección me tocaba el camino 2 ok En esta ocasión bueno antes de comenzar dejen su like suscríbanse y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video Y ahora si me potencialo grande porque teníamos unas peleas importantes chavos eh Comenzando con esta pelea contra Weapon X ok Nada mas le dejamos una hemorragia yo así que no puede ser Como voy a poder tener mala suerte no pongo envenenamiento Dije ok la probabilidad de que ponga envenenamiento es muy baja porque nada mas tengo una hemorragia Entonces para el segundo golpe fuerte dije bueno voy a tener que arriesgarme Eh Weapon X consiguió unas cuantas furias como ustedes pudieron ver ahí Pero afortunadamente me jugó a mi favor entonces ya nada mas ya una vez las neurotoxinas en su punto Es imposible morir es muy difícil morir con Arcángel Entonces nos bajamos a ese Weapon X Al principio no tuvimos muy buena suerte pero supimos manejar la pelea que era lo importante Y para la siguiente pelea nos tocaba bajarnos a Dormammu en esta pelea Eh no active potenciador de una barra de poder Eso hubiera sido un poco bueno mucho mejor para la pelea Sobre todo para aplicar la desventaja de marchitar Y poder eh controlar un poco mejor la pelea Pero eh decidí nada mas eh llevármelo a puro especial 1 Si ustedes se preguntan porque tiro especial 1 Eh es mas que nada para no cargarle furias al Dormammu Como ustedes pueden ver estoy controlando los combos que yo puedo aplicar al enemigo Eh acuérdense Araña 2099 es muy buena porque Sobre todo contra los luchadores místicos Porque no consigue ventajas en si ok Eh es una de sus habilidades una de las mejores habilidades que el tiene No consigue ventajas por lo que no activa dispersión mística No activa el nodo global a pesar de que no se beneficia del nodo global Y aparte cuando haces destreza pausas todas las desventajas que tienes en el enemigo Entonces tengo desesperación al 3 de 3 Entonces no se curaba tanta vida el Dormammu Y pues lo bajamos tranquilamente Chavos yo realmente quería pelear de la manera mas segura Sobre todo para mis peleas Porque la guerra en este punto que yo me estaba moviendo Creo que íbamos 2 a 2 ok Eh bueno Ahora nos tocaba bajarnos a Kitty Pryde en la siguiente pelea Mi compañero Leric me puso pre lucha de Eh jinete Ok la misión de jinete para volver a arcángel jinete Entonces eh aquí corrí con un poco de suerte Porque tiré el golpe fuerte cuando ya había terminado la animación de su golpe fuerte Pero era el todo nada Porque como ustedes saben me ha pasado como la última vez que le di Y aquí también corrí con suerte Vean me resistió todo el golpe fuerte Se ve que este men activó dureza legendaria al 5 de 5 Wow que suerte tuve ahí Y esa no fue toda eh Bueno o sea suerte de que no me iba a matar Pero si se iba a complicar un poco la pelea Porque recuerden que cuando arcángel es jinete activa imparables Y te golpean Entonces podía Eh si me golpeaba podía yo Eh Sobrevivir a eso Entonces eh Nada más fue un sustito no Así de que oye Date quieto Date quieto Y bueno para la siguiente pelea me tocaba también el camino 2 Me mandé eh Contra este modok Como me sobraba una prelucha de magneto blanco Decidí eh Utilizar la prelucha en modok Porque en ocasiones se me ha llegado a complicar el modok en este nodo Sobre todo utilizando arcángel Entonces dije no sabes que No vamos a arriesgar Vamos a darnos un poco más de daño Mi arcángel ya es jinete Entonces que puede salir mal no Y pues no No salió nada mal Se murió ese modok Y eso que arcángel es rango 3 La verdad Uff Una brutalidad Imagínense en rango 4 Tenía heridas profundas al máximo también en esta pelea Y bueno aquí cometí el error chavos Que dejé que mi Que la Cersei Tirara su golpe fuerte Entonces eso alargó la pelea Eh Lo pude aturdir porque Eh Perdón No es inmune aturdimiento cuando tira el Glancing Solamente desvía Entonces aquí me terminó golpeando Porque vieron Eh Después pueden retrasar el video Pero se me laggeó tantito el juego Y así de que no puede ser Me tiene arrinconado Consiguió el Glancing de nuevo Pero estaba yo Consiguiendo unas cuantas Hemorrag Eh perdón Unos cuantos venenos Entonces dije Vamos a esperar que se acabe el Glancing Eh A tratar de aturdirla Porque como tenía el desorientar activo en Arcángel En algunas ocasiones no sale el parry A pesar de que se supone que Eh Arcángel es inmune a la precisión de habilidades Eh La reducción Aún así este Pues bueno Ni modo Me redujo ¿No? Eh Pero creo que es inmune a la A la modificación de sus habilidades ¿No? Defensivas U ofensivas No recuerdo muy bien Eh Pero si Entonces al final Se alargó un poco la pelea Por el tema del Glancing De la Del desvío de Cersei Entonces perdí un poco de vida Pero pudimos sacar la pelea A la primera Que era lo importante No pasa nada Curamos Y ahora nos tocaba bajarnos a Bishop Bishop en el nodo 50 Con arcángel De jinete Eh Recuerden que cuando usas a Arcángel Y le aplicas desventajas De hemorragia al Bishop Obviamente me va a ir Eh Quitando vida Al inicio En lo que todavía no Acumulo neurotoxinas En el Pero pues como mi arcángel Es jinete ¿Cuál fue mi estrategia aquí? Tratar de que ni me Utilizaran Ningún poder Entonces como ustedes pueden ver ahí Yo ya tengo 7 neurotoxinas Lo aturdo por la Culminación de esa Neurotoxina Vuelvo a renovar unas cuantas Lo vuelvo a aturdir Y digo aquí Me da tiempo de usar El especial El golpe fuerte Y me tiró el especial 2 Me golpeó Active el imparable Vean Esa habilidad Es salvadora Eh Pero de todas maneras Ya se estaba muriendo Ese fue otro susto Que yo también tuve Y bueno chavos Antes de comenzar La siguiente pelea Eh Probablemente algunos sepan Pero estuve ahí rondando El día de ayer Eh Por la noche Desgraciadamente tuvimos Un ex miembro Eh Que de hecho estuvo mucho tiempo Con nosotros en Kenobi Y se retiró un tiempo Eh Luego regresó Me estuvo pidiendo espacio Por bastante tiempo Para entrar a Jedi Assassins Se dio la oportunidad De que entrara Y la verdad Tuvo una pésima temporada Eh Se nos unió las De hecho justamente Las últimas 5 guerras De la temporada Se nos unió en la guerra Número 7 Y pues Eh De 13 peleas Que tuvo en En total Pues murió 3 veces De las cuales Eh Esa baja Que ustedes pueden ver En el camino 8 De la segunda sección Fue la última baja Que pues derramó el vaso De él prácticamente Porque pues como ustedes saben Nosotros no íbamos a sacar A nadie Eh De hecho no lo sacamos El tipo se salió Y lo peor de todo Ahí está el nombre Luego le pueden poner pause Eh Lo peor de todo Que Eh Nos jodió la gesta ¿Por qué? Porque pues como nosotros Jugamos mapa 8 Pues eh Obviamente quedó Un camino sin explorar El cual Vamos a ganar menos puntos Posiblemente perdamos El top 30 Top Del top 20 A top 30 De gesta Todavía no lo sabemos Pero pues si chavos Es una desgracia Eh Según él fue Por malas asignaciones Etcétera Etcétera Pero pues Eh Diría yo Bueno La última muerte Pon tú Ok Te la compro Ok Fue mala asignación Pero las otras dos La verdad Fueron errores Completamente de él Y pues ni modo Son cosas que suceden Es una pena La verdad No lo esperaba De esa persona Y posiblemente Vea el video Y ojalá y rectifique Y se disculpe Por lo menos No conmigo Pero si con El resto de la alianza Porque al final Pues terminas Afectando una alianza Entera Eso no se hace Por más enojado Que estés No lo haces Y bueno La última pelea Chavos Que teníamos Era contra Este dragon man Aquí si activé Potenciador De una barra De poder Como ustedes pudieron ver Para conseguir El marchitar Lo más rápido Posible Ok Activé Pre lucha De magneto blanco Para poder Controlar un poco Mejor la pelea Poder hacerle Unos cuantas paradas Sin que falle Porque cuando tienes Desorientar Igual sigue fallando Eh No traté de cargar Muchas desventajas De rotura En el dragon man Porque Pues la verdad No era necesario Imagínense Nada más había hecho Yo un especial 2 Y ya le habíamos quitado Casi la mitad de vida Entonces Mi plan aquí Era más que nada Ciclar los especiales 2 Por eso activé Potenciador De científico También Porque dije No va a ser necesario Aplicar roturas Eh Yo cuando suelo jugar Con spiderman 99 Eh De esa manera Es cuando tengo La sinergia antivenom Porque así puedes aprovechar Un poco mejor Eh Y aparte Pues mi spiderman No está tan alto De singularidad Entonces Cuando la vulnerabilidad Explote Me va a quitar Prácticamente todas las roturas Y bueno Bajamos a ese dragon man Sin problema alguno Afortunadamente Chavos Eh Esa muerte Que les comenté Que les comenté Que al final Se salió El tipo Pues bueno Eh No nos terminó Afectando del todo Obviamente Si nos afectó Porque cuando él murió Ya íbamos perdiendo Uno a dos O sea Nosotros llevábamos Dos bajas Y new nation Llevaba una Entonces Como fueron avanzando Los de new nation Pues Eh Cometieron dos errores Más Su última muerte De hecho fue contra Un cork Utilizando omega red Rango 4 Claro que nuestro cork Era rango 4 También Pero les digo Son errores Que Acontecen Pasan Eh Ni modo Eh De todas maneras Si nosotros llegáramos Hubiésemos llegado a morir Una vez más Y quedaba la guerra 3-3 Íbamos a ganar Porque como ustedes pueden ver La duración de lucha Pues Había Un Una diferencia Abismal Nosotros tuvimos 7263 De duración de lucha Y new nation Tuvo 9369 Entonces Eh Fue bastante diferencia Entonces Por eso es que Ya al final Que el único grupo Que faltaba por Terminar Era el grupo 1 Que de hecho En ese grupo Se dio la La Fue la primera baja Creo Y O la segunda No recuerdo si fue la primera O la segunda Pero fue por desconexión Porque recuerden que ahorita Últimamente el juego Está de la patada A mucha gente De repente se le cierra El juego justo cuando va Cuando le pica A pelear el juego Y pues Desgraciadamente Así Así dimos una baja O sea que oficialmente La única baja que dimos Es de la persona que Que pues Eh Alegaba que fue una mala Asignación Que bueno Al final le dije Oye bueno Si es una mala Asignación pues Eh Ni modo O sea A veces sucede Si tú tenías una mejor Opción pues Lo hubieses llevado O sea al final El 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 que decide Por Las peleas que uno Hace es uno mismo Uno como Asignador de peleas En En tu grupo Eh Pues Tú das las sugerencias O sea Eh Para ti esas son las mejores Opciones Pero pues si la persona Que realmente va a pelear Tiene mejores opciones Pues obviamente Lleva lo que tú Te parece llevar Y que sabes que va a funcionar ¿No? Al final de todo Pues eres tú El que está peleando Y este Y pues si Eso si Lo que yo les digo siempre Si tú Decides Llevar un luchador Que no está dentro De los luchadores Que yo te dije Bueno Como tú ya tienes experiencia Sabes que vas a sacar la pelea Sabes que no vas a morir Entonces No puedes morir Entonces Luego como ellos dicen Ah pero es que Que tal si muero Ah me va peor ¿Verdad? Entonces al final Ellos dicen No pues mejor Me voy con esta pelea Y al final Pues si Eh Luego vimos el video Se los enseñaría Pero la verdad No tiene ni caso Eh Se desesperó Y se paniqueó Y pues sucede chavos Hay veces te arrinconan Terminó bloqueando unos golpes De El defensor Y se terminó muriendo Entonces Eh Bueno Ni modo chavos Afortunadamente Conseguimos reemplazo Para la última guerra Uff Que difícil fue Eh Porque pues obviamente Teníamos gente En mini En la alianza pequeña Que nos estaba tirando paro Entonces Eh Ya se unieron para la última guerra Sacrificaron sus premios de temporada Eh Que pues igual Al final Que Que cagada ¿No? Que Que feo terminar de esa manera Eh Desgraciadamente Pues mi compañero Se va a quedar sin premios Y pues Ni modo Pero pues nos está echando la mano Así que pues Igual Que bonito Que bonito Que tenemos gente que Al final nos apoya bastante Y pues bueno chavos Ahora si Yo me despido Una disculpa por todo esto Pero pues Tenía que aclarar un poco De lo que sucedió Que pues Posiblemente Algunas personas Luego estén hablando de ello Y tenga mucho cuidado Tenga mucho cuidado Con este tipo de personas Porque pues al final Quieras o no Pues pueden dejarte mal Eh En esta ocasión Nos dejó mal a nosotros Les digo Les repito No me lo esperaba Pero pues Uno nunca termina De conocer a la gente Así que pues bueno Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye